Sí, sí Muy tranquilo, ahora Es súper sec, eh Qué guay, eh Sí Sí, seguro, seguro Apreta, apreta el penalti Está súper secret, eh Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Está guapo, ¿eh? Pues la tecla la fico bien, las curvas, ¿eh? Sí, pero hoy te digo, va súper dura. ¿Qué tram es para que te duro? Esa es mejor, al lado y qué. Como es porque el tram lleva la pena. Yo pensaba que era un sol, ¿eh? Qué estima que es eso, tío, pues... Yo regularía, ¿eh? Tú, que irás muy mejor, ¿eh? Yo creo. A ver, tú también pesas más que yo ahí, pero... Pero lo que dices tú, ¿eh? Gracias. Gracias.